A compartir con ustedes ahora un reporte de Félix Montán sobre el día Domingo de Ramos. La Iglesia Católica celebra hoy con el Domingo de Ramos el inicio de la Semana Santa, también llamada la última semana de la Cuaresma. Con un llamado al recogimiento y a la reflexión, los sacerdotes católicos de diferentes iglesias celebraron euscaristías y procesiones alusivas a tal celebración. Los sacerdotes llaman al país a aprovechar la Semana Mayor para alejarse de los vicios del mundo. La Semana Santa no solamente es beber y mucha música, sino que hagamos una reflexión. ¿Cómo andamos hoy la familia, los jóvenes? En los últimos días hemos visto tanta delincuencia y son los jóvenes que lo cometen. Yo creo que es una semana de reflexionar en familia, cómo estamos nosotros a nivel personal y a nivel también familiar. La Semana Santa, como su mismo nombre dice, para honrarla, para honrar a Dios, para reflexionar sobre los valores fundamentales de la vida humana, de la familia, del trabajo, de la paz, en un país y en un mundo sumamente convulsionado. En Jesucristo, nuestro Señor, está la clave de interpretación de una humanidad nueva, de una civilización nueva. Los peligreses también expresan la necesidad de que la familia dominicana reflexione en estos días de Semana Santa por una ciudad más tranquila y armoniosa. Yo espero que la familia esté en unión. Para mí, Domingo de Ramos es un día que es de la Iglesia Católica y que debemos de darle gracia a Dios por permitirnos estar aquí unidos todos como en familia. Que dejen la calle y que le pidan mucha misericordia a Dios por este planeta, especialmente por la juventud que va creciendo, porque este mundo está con la pata para arriba. Hay que orar mucho, pedir mucho, porque ese es el que todo lo puede. Los curas caminaron junto a los feligreses por diversas calles de la ciudad colonial como parte del inicio de la Semana Mayor. Hoy la Iglesia Católica en todo el mundo celebra el Domingo de Ramos en honor a la entrada de Jesús a Jerusalén, el cual fue esperado con Ramos por todos sus feligreses y por tanto la rama de palma es el símbolo de este inicio de la Semana Mayor. En un reporte especial para Proceso, Félix Montan.